A la luz de las estrellas Le ponaba su guitarra Le cantaban las botellas El alcohol lo acionaba O se terminó en el horario Y en el cielo apellado Lo quería mucho sobre él Palsería se llamaba Cuando se iba a ver su casa Que ella siempre lo buscaba Pero él tenía un hijo de mí Porque nadie lo encontraba Cuando estaba en los caminos No sentía ningún dolor Por cuatro botas de río Dejaba el sol a mi amor Música Música El borrero no era todo Música Cuando estaba en los caminos No sentía ningún dolor Por cuatro botas de río Dejaba su gran amor Música Música Música